¿Cómo hacer el maquillaje soft clown que está en tendencia en todos lados? Quédate porque yo puedo pasar de esto a esto. Así que comenzamos. Lo más importante de este maquillaje es la preparación de la piel. Agua termal, crema para los ojos. Aquí aproveché para depilarme las cejas, aunque es opcional, yo creo que queda súper bien. Colocamos nuestro secreto, el ácido hialurónico, que es lo que deja súper radiante la piel. Protegemos con protector solar si es de día. Y si tienes ojeras profundas, el bálsamo de labios es lo mejor para ti. Ahora sí comenzamos con la rutina del maquillaje. Vamos a ponernos iluminador. En este maquillaje es súper importante las cejas, como pueden ver. Y aquí vamos a peinarlas. Yo estoy ocupando un jabón para cejas y este cepillo de dientes, no me critiquen. Esto es lo que tenía a mano y la verdad es que me quedó súper bien. Vamos a cubrir las imperfecciones, como estamos viendo. Y ahora sí a colocar nuestro corrector. Para este maquillaje siento que la base es muy cargada, así que ocupo corrector. Ahora, aunque me pase un poco con el corrector, no es igual que estar usando base. Vuelvo a iluminar la zona. Ustedes dirán, pero Connie, ¿qué tienes con iluminar? Créanme, créanme que hacen la diferencia y si no, miren eso. Miren de este lado y miren el otro. Sí, hace diferencia. Para que te dure full, pero full las sombras, vamos a poner el primer de sombras. Y ahora sí vamos con las cejas. Como ven, solamente relleno desde la parte de abajo hasta la puntita de allá arriba. Finalmente termino con la colita y vamos con la otra. Solo es de rellenar, no vamos a colocar mucho, solamente rellenamos. Ahora sí me voy a hacer un delineado y de partir de este delineado, que es un delineado súper básico, vamos a armar nuestro maquillaje de ojos. Difuminamos el delineado como están viendo en la pantalla. Vamos a difuminar bastante. Y vamos a colocar una sombra marrón de transición entre la zona posterior de nuestro ojo y el lagrimal. El secreto de esto es el difuminado, así que difuminen bastante. Ahora vamos a corregir el delineado de abajo. Porque presta atención que aquí vamos a hacer algo muy importante. Vamos a iluminar el lagrimal con uno de estos lápizitos y a difuminar. Esto créanme que se va a ver súper, súper bonito. Sellamos con una sombra y vamos a difuminar. Ya les dije, el secreto es el difuminado. Creamos una sombra debajo del ojo. Esto queda súper bien. Ya van a ver, ya van a ver. Tú confía en el proceso. Ahora sí voy a ponerle color a esto. Vamos a poner un color ladrillo. Queda súper bonito y a mí me gusta cómo me hace resaltar los ojos. No sé por qué siempre me delineo fuera de cámara, pero no puedo hacerlo en frente de ustedes. Me da nervios, así que aquí ya está delineado. Solo voy a dar profundidad con una sombra marrón. Y lo mismo para el otro ojito. Hacemos el mismo proceso. Difumina, difumina. Últimos detalles. Ay, me encantó cómo quedó. Y ahora sí, el rostro. Esta técnica vi en TikTok. Vamos a broncear toda la nariz y ahora sí vamos a darle puntos de luz. Yo no pensé que me iba a salir bien, pero la verdad me encantó cómo me quedó. Como dije, no ocupé base. Así que prácticamente estuve jugando ahí con los matices del bronzer, del iluminador y del corrector. Pero la piel me quedó súper bonita. Voy a broncearme justo debajo de los pómulos. Este maquillaje a mí me encanta para llevar a alguna cita. No sé, se ve súper, súper bonito, súper natural. Pero al mismo tiempo como que sí te pusiste el esfuerzo en arreglarte. Por último voy a ponerme el rubor. Todo lo que he usado hasta ahorita en mi carita ha sido en crema. Pero voy a ocupar el iluminador en polvo para poder cerrar todo esto. ¿Sí ven? Para sellar la crema y que no pues esté sudando por ahí. Ahora los labios. ¿Recuerdas que primerito tuvimos que hidratar súper bien la piel? Igual hidratamos los labios súper bien. Así que no, solo bastó ponerme este labial y ya quedaron pompositos y bonitos. Sello el maquillaje, me suelto el pelo y ahora sí. Así quedamos. A mí me gustó. Quedó súper bonito, súper natural. Gracias por ver. No te olvides de seguirme y visitarme en mis redes sociales.